esta sección nos ofrece hasta 20 tipos de efectos pudiendo usar 10 de ellos al mismo tiempo como ejemplo vamos a asignar un efecto de reverb a nuestro canal de guitarra solista para escoger el efecto presionaremos el botón de fx y escogeremos el efecto que necesitemos en este caso vamos a escoger el efecto de delay sdd3000 lo seleccionaremos apretando el botón rotatorio para escuchar el efecto subiremos el fader de retorno de efectos y enviaremos la señal mediante el potenciómetro fx de cada canal podemos además editar o cambiar algunos parámetros de los efectos como por ejemplo en este caso el tiempo de delay si queremos volver a usar este ajuste en otra canción o en otra mezcla podemos dejarlo grabado en la memoria interna de la mesa para ello presionaremos el botón menú y escogeremos la opción save as user type a continuación escogeremos una de las posiciones de memoria de usuario vacías y la seleccionaremos para dejar grabado nuestro ajuste espero que os haya gustado no olvidéis suscribiros al canal y apretar el botón de la campanita para que os avisemos cada vez que publiquemos un nuevo vídeo hasta luego no